En horas de la tarde de este domingo se registró un trágico accidente de tránsito a la altura de la vereda Campo 25 del Corregimiento del Centro, donde un joven perdió la vida. La víctima fatal de este hecho fue identificada como Didier Vargas, quien habría perdido el control de la motocicleta que conducía chocando contra un poste, falleciendo en el lugar donde se registró este siniestro vial. Se conoció de Didier, que hacía parte de un equipo de voleibol y residía en la vereda El Diviso La Colorado. Son las autoridades de tránsito las que den información sobre las causas de este suceso. Sin embargo, las hipótesis que se manejan son un posible exceso de velocidad o una presunta falla en la motocicleta que conducía la hoy víctima.